A pesar de todo el tiempo transcurrido, de lo mucho que ha llovido Desde que tu te marchaste, a pesar de que mi huerto ha florecido Ninguna flor ha podido terminar lo que empezaste A pesar de mil motivos contundentes, tu sentir se hace presente Porque estás hecha en mi horma Porque tu rompiste todos mis esquemas Y a pesar de tantas penas, te recuerdo bien que forma Aún me duele el alma como ayer Aún quiero ir a buscarte como ayer Aún yo siento un frío muy adentro Cuando te busco en encuentro, tu razón te procede Aún quiero amazarte como ayer Aún quiero amanecerte como ayer Pero una luna negra se interpone Y te muerto tus acciones Y te odio como ayer Aún me duele el alma como ayer Aún quiero ir a buscarte como ayer Aún yo siento un frío muy adentro Cuando te busco en encuentro, tu razón te procede Aún quiero abrazarte como ayer Aún quiero amanecerte como ayer Pero una luna negra se interpone Y te muerto tus acciones Y te odio como ayer